... Iniciamos el segundo bloque con uno de los escritores favoritos de la Feria del Libro. Para los chicos, me refiero a Hugo Mituar, estuvimos en un mano a mano con él aquí en la Feria del Libro. Los chicos cada vez muestran una creciente casi adicción, te podría decir, a los libros. No solo a los míos, sino en general. Yo veo, y en particular en esta provincia, el fervor que hay por la lectura. Y el hecho, hay un hecho muy significativo. Yo tengo una página en Facebook y el 80 al 90% de mis contactos son niños de 8 a 12 años. Bueno, mi último libro, voy a presentar dos libros, pero mi último libro es una novela de un nuevo género, que es de la ciencia ficción. Esta es una novelita que se llama Criaturas Celestes, que habla de unos seres extragalácticos que vienen al Chaco y desarrollan una amistad con una familia de campesinos. También, como todos los anteriores, para chicos de 8 o 9 años en adelante. Y el otro libro que voy a presentar es uno ya conocido, que salió hace unos meses, que es Cuando era chico, el libro de cuentos y relatos de aventura y humor. ¿Vos creés que este tipo de ferias acerca al escritor con las personas que te leen? Sí, por supuesto. Como nunca, constantemente están escribiendo los chicos. Si vengo, si no vengo, qué día voy a estar, a qué hora y dónde. Así que, esta es una oportunidad fantástica para encontrarme con todo ello. A pesar de que algunos ya, hay algunos que son tan fanáticos que algunos pasan hasta por misiones, cuando van a las cataratas o algo, pasan por Oberá a saludarme. Así que, eso para mí es maravilloso. Por el stand de Chaco Espectáculos, también pasó esta semana el primer día cuando inauguró Rubén Viseglia, el creador de la Feria del Libro, junto al gobernador de la provincia que presentaba su libro. Yo creo que vamos a tener durante todo el desarrollo de la Feria del Libro Provincial y Regional una concurrencia masiva. Primero, por el número de expositores. Segundo, por el número de conferencias en forma simultánea. Y tercero, porque tenemos una infraestructura extraordinaria para hacerlo. Aquí en simultáneo vamos a tener entre 6 a 8 salas habilitadas para ello. Por hora. ¿Eh? Sí, por hora. Por hora. Lo cual es una cuestión extraordinaria porque implica toda una interacción, una dinámica muy importante de un flujo de personas que puedan concurrir a múltiples eventos en forma simultánea. Su presentación del libro, ¿cómo la sintió? ¿Cómo la vivió? Porque recién hablábamos con sus funcionarios, algunos fueron sinceros, dicen, todavía no lo hemos leído, pero lo vamos a hacer. Otros dicen, no lo queremos pagar, queremos que lo firme y lo regale. ¿Cuál va a ser su pretensión? La verdad es que, como todo libro, siempre, primero es incompleto, segundo contiene imperfecciones, tercero es un humilde aporte desde el punto de vista de una interpretación política, económica, social. Nosotros no pretendemos sustituir ni a un historiador ni a un epistemólogo respecto a una contribución científica. Lo que tratamos de hacer es un relato de nuestra historia en los contenidos políticos, económicos y sociales y entender a partir de ese relato por qué tuvimos las consecuencias de años de exclusión y por qué estamos en un muy buen momento de nuestra historia para sintetizar que definitivamente nuestros problemas de exclusión estuvieron directamente asociados a una falta de pertenencia a un proyecto nacional. Y en ese contexto, creo que la pertenencia al proyecto nacional es lo que nos da una ventana de oportunidades extraordinarias al futuro. Pato, una inauguración magnífica. La presencia del gobernador, primer día y presentando su libro. Bueno, no solamente la presencia del gobernador, que es realmente Coque el primero en estar presente en la feria del libro chaqueño y regional, el primer gobernador, sino también el acompañamiento de que esté presente el Ministro de Cultura, el Secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cochia, que así también estén diferentes personalidades, el gabinete completo en funciones dentro de la feria y por supuesto presentando un libro que no es poco y bueno, un sueño realizado, Casa de la Escultura, como hoy dijo el Ministro de Educación, Romero, de que esta casa ya era un sueño para importantes intelectuales y personas del arte en nuestra provincia y que se pudo concretar e inaugurarla con la onceava feria del libro chaqueño y regional. ¿El libro del gobernador lo vamos a vender a mitad de precio o no? Bueno, lo que estamos desarrollando es que la totalidad de los libros puedan venderse a mitad de precio y que esto desarrolló un importante impacto en la vida de los lectores, de las personas amigas de la cultura, que posibilita una accesibilidad terrible y que esto era también, como hoy decía, un gran deseo pero que se pudo concretar y en esta tercera edición de este convenio aspiramos a que cientos de mil chaqueños puedan acceder a su libro a mitad de precio. Hoy hablamos del secreto del Chaco, ¿no? Pero ya nos hemos enterado que hay otro libro en marcha. ¿Podemos adelantar? Sí, es un libro que se llama Kirchnerismo de las tensiones estructurales hacia la construcción del futuro. Es un libro que seguramente estamos con una meta de presentación el próximo 18 de mayo y está ya en la fase final de corrección para ver si nosotros en el mes de marzo-abril ya lo volcamos a imprenta para su proceso y su exposición. Pero es un libro también que tiene un relato sobre la base de que la República Argentina ha tenido tres tensiones estructurales. Uno entre gobernabilidad y calidad institucional, otro entre estabilidad macroeconómica y crecimiento y otro entre inclusión social y distribución del ingreso. Una cosa importante para visitar esta feria es la gratuidad. Claro. Que muchas ferias del libro... Claro, sí, sí, hay que pagar. Y importe es de alto valor. Llegamos al final del segundo bloque de Chaco Espectáculos. Si quieres saber más de lo que ha pasado esta semana en la Feria del Libro, quédese allí, que tenemos para mostrárselo aquí en Chaco Espectáculos. BACAN 3 www.chacoespectáculos.com.ar Diario de eventos Diario de eventos La princesa, panadería y confitería, el deleite de tu paladar. Las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida BACAN 4 Delivery de alimentos para su mascota Pague en su domicilio o trabajo Con tarjeta de crédito o débito BACAN 4 BACAN 4 Casono BACAN 7